¡Suscríbete al canal! Oye hermano, no sé a dónde iba Pero bueno, la verdad es que el Scran si te pega Demasiado te crees, colega Cuando eres el menor de mis problemas, espera Ya lo sabes, loco, me cago en la puta Eres el único que cuenta en filtros las victorias Váyate la colega Ahora entiendes por qué todo el mundo te odia No me odian, ¿sabes por qué en filtros cuento victoria? Porque es una batalla más pa' ti, pero pa' mí es historia Tú vives de tus padres, yo curro 24-7, zorra Y son dos, no llevo la gorra Sí, pero hago rap porque es imbécil Así que tranqui, hermano Te gano con la cami del detrás de ti Haciendo a los cines, Dean Bueno hermano, ¿sabes lo que me toca los huevos? Que solo están inventando Se ve que ahora este es el juego Me suda la polla tu gorra Pero lo que vivo de mis padres te lo ha sacado del sombrero Truco nuevo Me cago en la puta, loco, putos niños ratas Que no saben de mi vida y al final Scran se desacata ¿Tú crees que le das miedo a alguien, puto niño rata? Sales en la escena de enanos en el bar de yacas En el bar de yacas Ya casualidad que eso no lo hayas reciclado De otro frica y has tirado distinto Tiro de tus padres porque el rap no sabe ni sentirlo No conocen ni a Dios ni tatuándote el hip hop Contes tranquilo, esto es distinto Yo escucho a los aldeanos, hermano Tú no has escuchado hip hop Tú solo lo has visto Por putas revistas, no me insistas Te escondas, esto es la bomba batista La puta bomba batista Que van a contarme el scrum si que pega Aquí el que no corre vuela Stream rule 2011 Porque este payaso va a acabar en silla de ruedas Sigo con la misma que te pega Sigo con la misma que te supera Con lo de mis padres estás colado que flipas ¿Quieres el bote para llenar un chivato Y yo para llenar la nevera? ¡Bien! 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 Así sonaron los bollitos en el vídeo ¡Bien! ¡Bien! ¡Tira todo para el centro, hermano! ¡Ya! ¡Tro pisola, que claro! ¡Como los chupitos! ¡P'al centro o p'adentro! ¡Venga! ¡Amé! ¡Felicidades! ¡Como el los aguasas! ¡Como el marina! ¡Colaborando, colaborando! ¡Chavales, salen esto! ¡Grado! ¡Muevanse! ¡Nadie réplica de cuenta, eh! ¡Grado! ¡Grado! ¡A mi derecha, Scrum! A la izquierda Blasi, en 3, en 2, en 1, va a escrapar, reemplazo para Blasi.